Irá y es mi tierra, tierra generosa Irá y es mi tierra, tierra generosa Tierra escogida por el dios eterno, para ser la cuna de esta gente buena Tierra escogida por el dios eterno, para ser la cuna de esta gente buena La entrada a mi tierra, es el Huacucani La entrada a mi tierra, es el Huacucani Su linda piscina de aguas cristalinas, con sus pitipanes que lindos irá Su linda piscina de aguas cristalinas, con sus pitipanes que lindos irá La entrada a mi tierra, es el Huacucani Huichara y Cuyuto, Huala y Chigasconca Choquearequipiria, Tugana y Zampancho, son los lindos barrios de mi linduidad Choquearequipiria, Tugana y Zampancho, son los lindos barrios de mi hermosuidad Cuando vayas a mi tierra, y subas hasta Quintilca Y visarás el paisaje de mi linduidad 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 Iray es mi tierra, tierra generosa Iray es mi tierra, tierra generosa Tierra escogida por el Dios eterno, para ser la cuna de esta gente buena Tierra escogida por el Dios eterno, para ser la cuna de esta gente buena La entrada a mi tierra, es el Huacucani La entrada a mi tierra, es el Huacucani Su linda piscina de aguas cristalinas Con sus pitipanes que lindues irá Su linda piscina de aguas cristalinas Con sus pitipanes que lindues irá ¡Ya!